Amigos míos, este es un pequeño video ASMR, dando el cual les muestro el hábitat natural de las Becuñas. Lo que estamos presenciando ahora es un espectáculo completamente regalado por la naturaleza, amigos míos. Amigos, miren esas preciosidades, wow, es que esto es increíble y aparte que el sol está saliendo, recién está amaneciendo, amigos, y miren esas preciosidades, wow, son realmente hermosas, amigos. Si tan solo pudiera describir la sensación que se siente, es muy satisfactorio, muy hermoso, wow, miren tan solo pueden observar sus caritas de inocencia, amigos. Nos miran como unos desconocidos que estamos invadiendo su territorio. Pero se crea un hermoso contraste con el amanecer y esta película, amigos. Bueno, ahora ya se está movilizando para otro sitio. Wow, amigos. Aparte que el frío está brutal, hace un frío de mil demonios. Ya no siento mis huesos por agarrar mi celular, por eso es que tal vez está demasiado quieto. Pero bueno, amigos míos, pienso que sí vale completamente la pena. Aún se nos quedan observando, entre pequeñas y grandes. Por momentos, me olvido del frío, por la sensación de mirarlas. Por momentos, me parece que estuvieron en África también. Por aquí hay otra. Vieron a conocernos. Bueno, amigos, eso era lo único que quería mostrarles. Adiós.